El gobierno conservador británico de Theresa May sufrió este domingo un duro golpe con la dimisión de la ministra del interior Amber Roode acorralada por la polémica sobre las cuotas de deportación de inmigrantes ilegales. Roode negó la semana pasada ante una comisión de la Cámara de los Comunes que existieran tales cuotas en su ministerio y sin embargo la prensa ha sacado a la luz documentos que demuestran que no sólo existen sino que ella misma estaba al corriente e incluso se había marcado como objetivo incrementar la cantidad de expulsiones forzosas en más de un 10%. El gobierno británico hace tiempo que hace frente a otro escándalo, el de la generación Windrush, miles de inmigrantes de países de la Commonwealth que llegaron al Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial y que de buenas a primeras se vieron tratados como ilegales.